Desde ayer empezó la jornada de pago del subsidio del adulto mayor. Los pagos se vienen adelantando como se ha organizado a nivel nacional con la logística de cada municipio. Ya para esta jornada los adultos se han, por decirlo así, acostumbrados a esa modalidad que cambió con Efecti y ellos ya van entendiendo que tienen 15 días para cobrar, cualquier día pueden cobrar en cualquiera de los puntos habilitados. Tenemos un cambio en el sector de La Gloria, ya no va más este punto por el peligro y la dificultad para los adultos acceder a este punto de pago, entonces será reemplazado por el Centro Comercial de Santa Clara. No obstante, el orden al momento de reclamar el incentivo ha tenido dificultades tanto para los adultos mayores que requieren de acompañamiento constante. La logística siempre la prestaba la alcaldía y prestar logística para 13 puntos a la vez es un poco complicado porque no tenemos el personal, la policía siempre nos apoyaba cuando estábamos en los sectores, pero también les queda difícil disponer de dos personas por punto de pago, sería 26 personas, entonces esto ha dificultado un poco el orden. Las actividades que se realizaban en los diferentes puntos de pagos en los sectores se efectuarán de manera independiente para que las jornadas de belleza y salud no las pierdan los abuelitos.